Demuéstrale como lo matamos Estás escuchando a Dam Dam Ey, la gente está bellaqueando Ey, aún así la gente está mirando La observan y está bailando La gente la tiene vacilando Dam Dam, bellaquea la esposa Sale con tu tete cerecita El licor de tamarón es lo que necesita Un poquito de confianza en la gente siempre explica Ey, la gente siempre critica Sale y no no importa que las diga La gente la tiene privada y aún así todo le tira Los que las critican es que me ayó mi artiga Si a mi edad se pega es que se carga la morrilla Sale con tu tete cerecita El licor de tamarón es lo que necesita Un poquito de confianza en la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Sale y no no importa que las diga La gente la tiene privada y aún así todo le tira Lo que las critican es que me ayó mi artiga Si a mi edad se pega es que se carga la morrilla Estás escuchando a Dam Dam Bien bellacoso, bozo, 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 bello, cozo Bien bellacoso, pozo, pozo, bellacoso Lento, ento Tenduro 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 Estás escuchando a Dam Dam La gente está bellacando Y aún así la gente está mirando La observa neta bailando La gente la tiene vacilando Tam Tam, bellaquea la esposa Sale con chiste que cerecita El licor de tamarita es lo que necesita Un poquito de confianza la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Salido, no importa que la siga Tendro en privada y aún así todo de tina Lo que la critican es que teña yo ni a ti Ya siquiera se pega el que se carga la morrilla Ey, sale con chiste que cerecita El licor de tamarita es lo que necesita Un poquito de confianza la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Salido, no importa que la siga La vida es privada y aún así todo de tina Lo que la critican es que teña yo ni a ti Ya siquiera se pega el que se carga la morrilla Te estás escuchando a Dam Dam Te estás escuchando a Dam 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 Gracias.